El autobús rojo por el cielo va, por el cielo va, por el cielo va. El autobús rojo por el cielo va, en Navidad. Los traviesos del foco saltando van, saltando van, saltando van. Los traviesos del foco saltando van, en Navidad. El muñeco de nieve muy frío está, frío está, frío está. El muñeco de nieve muy frío está, en Navidad. Los hombres de jengibre tocan cascabeles, cascabeles, cascabeles. Los hombres de jengibre tocan cascabeles, en Navidad. Cabaña de Santa aquí, vamos por el cielo alto, vamos volando. Cabaña de Santa hemos llegado, feliz Navidad deseamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses. Siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses. Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses. Siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses. Siete auto, nueve autobuses, diez autobuses. Conduzcamos al auto, podemos ir a un lugar cerca o lejos. Vamos a recorrer, tanto para ver. Conduzcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Conduzcamos el auto Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Conduzcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Conduzcamos el auto Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Bajo el mar Los peces de colores hacen burbujas Hacen burbujas Hacen burbujas Los peces de colores hacen burbujas Bajo el mar La hélice del autobús girando va Girando va Girando va La hélice del autobús girando va Bajo el mar Los corales se mecen de un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro Los corales se mecen de un lado al otro Bajo el mar La tortuga en el mar Viene a saludar A saludar A saludar La tortuga en el mar Viene a saludar Saludémosla también Persiguen el autobús Los tiburones Los tiburones Los tiburones Persiguen el autobús Los tiburones Hay que acelerar Los delfines Van saltando entre las olas Entre las olas Entre las olas Los delfines Van saltando entre las olas Y allí van El conductor anuncia en tierra firme En tierra firme En tierra firme El conductor anuncia en tierra firme Que divertido fue Las ruedas del autobús Giran sin parar Con el sol de hoy Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Solo queremos jugar Lluvia, lluvia Vete ya El autobús El autobús de la ciudad Se detiene ya Se detiene ya Se detiene ya El autobús de la ciudad Se detiene ya Con lluvia no andará Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás El autobús no andará Lluvia, lluvia Vete ya Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Con la lluvia de hoy Un autobús, dos autobuses Tres autobuses pequeños Cuatro autobuses, cinco autobuses Seis autobuses pequeños Siete autobuses, ocho autobuses Nueve autobuses pequeños Diez pequeños autobuses Un bebé Dos bebés Tres bebés pequeños Cuatro bebés Cinco bebés Seis bebés pequeños Siete bebés Ocho bebés Nueve bebés pequeños Diez pequeños bebés Son Un dino Dos dinos Tres dinosaurios pequeños Cuatro dinos Cinco dinos Seis dinosaurios pequeños Siete dinos Ocho dinos Nueve dinosaurios pequeños Diez pequeños Dinosaurios Dinosaurios Van los tractores Por la granja I-a-i-a-yo Tienen mucho trabajo Por hacer En el campo Harán de este lado Y harán de aquel lado Harán hasta que todo Este arado Van los tractores Por la granja I-a-i-a-yo Van los tractores por la granja, iay, iay, oh Tienen mucho trabajo para hacer en el campo hoy Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Arran de este lado y aran de aquel lado Arran hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja, iay, iay, oh Van los tractores por la granja, iay, iay, oh Tienen mucho trabajo para hacer en el campo hoy Cosechan de este lado y cosechan de aquel lado Cosechan hasta que todo esté cosechado Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Arran de este lado y aran de aquel lado Arran hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja, iay, iay, oh Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Es el mejor lugar Muy felices a pasear El viaje no es lejos Pip, pip, conduzcamos Conduciendo el auto Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Vamos por la ciudad Conduzco sin parar Voy acelerando Voy acelerando Conduciendo el auto Conduciendo el auto Conduciendo el auto Y, ah, iay, iay, oh Trabajan duro todo el día Importantes son Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son Ia, ia, yo Tractores en la granja son Ia, ia, yo Trabajan duro todo el día Importantes son Sembrando aquí, sembrando allá Aquí, allá y en todo lugar Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son Ia, ia, yo Tractores en la granja son Ia, ia, yo Trabajan duro todo el día Importantes son Cosechan aquí, cosechan allá Aquí, allá y en todo lugar Sembrando aquí, sembrando allá Aquí, allá y en todo lugar Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son Ia, ia, yo Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Un camión de bomberos Va por la ciudad Un camión de bomberos Va por la ciudad El camión es rojo Y brillante Hay un incendio Allá adelante Un camión de bomberos Va por la ciudad Hay bomberos Fuera de llena pastelería Fuera de llena pastelería Hay un camión de bomberos Fuera del edificio Hay un camión de bomberos Fuera del edificio Una gatita Una gatita Hay que rescatar Con la escalera La podremos alcanzar Hay un camión de bomberos Es el mejor camión Es el mejor camión de la ciudad Los camiones Son siempre lo mejor Llevan herramientas Llevan herramientas Y muchas cosas más Rujen sus motores Guau, qué bien Y sus ruedas giran Sin parar Los camiones Huelen a gasolina Llevan cargamentos Y muchas cosas más Con el botón rojo Se descargará Se vuelca el cargamento Guau, qué bien Los camiones Son siempre lo mejor Llevan herramientas Y muchas cosas más Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpias parabrisas Hacen Suis, suis, suis Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja 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 La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús suena Clim, clim, clim Clim, clim, clim Clim, clim, clim El dinero en el autobús Suena Clim, clim, clim Por la ciudad El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús Suena Pip, pip, pip La bocina del autobús suena bip, 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 bip Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita guaa Gua, 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 guua, gua, guaa El bebé en el autobús llora y grita guaa Por la ciudad La mamá en el autobús dice shh 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 Por la ciudad La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va por la ciudad El timbre del autobús suena ring, 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 ring El timbre del autobús suena ring, ring, ring por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu Por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena psst La rueda del autobús suena psst, psst, psst Por la ciudad El conductor del autobús dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen El conductor del autobús dice no se preocupen por la ciudad El elefante en el autobús empuja, 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 empuja Empuja, 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 empuja El elefante en el autobús empuja, empuja, empuja por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las luces del autobús van parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice mu 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 La vaca en el autobús dice mu 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 por la ciudad Los niños del autobús ríen, ja, 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 ja Los niños del autobús ríen, ja, 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 por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La gente en el autobús dice buenos días, buenos días, buenos días La gente en el autobús dice buenos días por la ciudad El gato en el autobús, le le le, le le le, le 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 El gato en el autobús, le le le, por la ciudad El mono en el autobús dice por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice por favor, por la ciudad La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice que lindo paseo, que lindo paseo, que lindo paseo La gente en el autobús dice que lindo paseo, por la ciudad Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Uno autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Siete autobuses, ocho autobuses, ocho autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús Dice mi mamá Mi mamá Mi mamá El gato en el autobús Dice mi mamá Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente se mueve Arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús Dice que bonito Que bonito Que bonito La gente en el autobús Dice que bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad La puerta del autobús se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra, por la ciudad La tarjeta en el autobús suena bip 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 La tarjeta en el autobús suena bip 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 por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús sube y baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera, por la ciudad Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Dice hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto El león en el autobús dice hasta pronto y baja del autobús Viene el autobús Rosa, aquí viene, suena la bocina Viene el autobús Verde, aquí viene, prende tus luces Viene el autobús azul Aquí viene, detente aquí Viene el autobús Viene el autobús Viene el autobús Viene el autobús rojo Viene el autobús rojo Aquí viene, detente aquí Viene el autobús rojo Viene el autobús rojo Los cielos de la ciudad están muy ocupados. Las calles de la ciudad están llenas también. ¿Cuántos autobuses podemos contar? ¿Y qué colores crees que aprenderemos? Amarillo, rojo, verde, azul, naranja, rosa, morado, turquesa, blanco y un autobús de doble nivel color rojo. Los autobuses están emocionados de comenzar su día. Están listos para comenzar. Manejan por la ciudad. ¡Miren cuánto se están divirtiendo! El autobús naranja entra al estacionamiento y ahora sube a la rampa. Girando y girando va. El autobús rojo de doble nivel se sube al elevador y sale. Todos los autobuses están felices de estar juntos. Ahora deben estacionarse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Son hermosos! Pero los autobuses ocupados no pueden quedarse estacionados mucho tiempo. El autobús verde baja la rampa, girando y girando va. Y todos sus amigos autobuses lo siguen, listos para manejar por la ciudad. Cuando la luz del semáforo se pone en rojo, los autobuses paran. La mamá pato cruza la calle de forma segura con todos sus patitos. Es momento de que los autobuses arranquen. Cada autobús toma un lugar. Llegando a la parada del autobús. Todos son muy buenos en sus trabajos. El autobús rojo de doble nivel sube a su último pasajero. Y orgullosamente maneja hacia su destino. ¡Adiós autobuses! ¡Bye! ¡Adiós!